Todo comenzó como todo amor Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Yo la conocí y me enamoró Con otro se fue y me dijo adiós con su frialdad Me desesperó, era falseta porque me olvidó Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Yo que la esperé Con ganas de amor pasó junto a mí Y me saludo como pude amar A quien me engañó Y pensar que fue mi primer amor Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar Un amor de verdad no se puede hallar Es más fácil encontrar una perla en el mar